Bueno, lunes en nuestra sección de orientación vocacional nos vamos a comunicar con Jaime Alberto González, el rector de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya. Qué gusto saludarte, muy buenos días antes que nada. Muy buenos días, un gusto en saludarlos, gracias por el enlace y la invitación a esta entrevista. Bueno, como sabemos, el turismo es una de las herramientas que tiene nuestro país precisamente para impulsar la economía y esta universidad precisamente tiene las licenciaturas en gastronomía y turismo, ambas impartidas, pero en modalidad bilingüe. Es correcto, la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya es una de las 115 universidades del país, tres en nuestro estado, estamos en Playa del Carmen, Quintana Roo, es una universidad, como bien dice, desenfocada al turismo. Tenemos seis carreras, dos de ellas en el modelo bilingüe, que inició esta transición en el mes de septiembre del año pasado. Así es, sin duda interesante saber que en una de las regiones más importantes en el desarrollo turístico, pues se encuentra en universidades de este aspecto, lo cual obviamente genera que estudiantes puedan no solo entender la teoría, sino también llevarlo a la práctica de manera inmediata o incluso mientras estudian. ¿Cómo desarrollan esta orden curricular ahí en la universidad? El modelo bilingüe internacional sustentable es un modelo que promueve la coordinación general de universidades tecnológicas y politécnicas de la Secretaría de Educación Pública. Somos 21 universidades bajo esta modalidad, 15 de ellas universidades tecnológicas y el resto politécnicas. Son tres grandes directrices que abarcan el modelo. El primero de ellos tiene que ver con que el estudiante al ingresar a cualquiera de estas carreras tiene una inmersión en el idioma inglés, es decir, no es requisito que hable el idioma, pero cuando él inicia, cursa un cuatrimestre, es decir, cuatro meses intensivos de solo enseñanza de inglés. Una vez que él acredita estos primeros cuatro meses, ingresa al modelo disciplinar, es decir, a la profesión de su carrera y lleva dos asignaturas en inglés. El siguiente cuatrimestre lleva cuatro y a partir del tercer cuatrimestre de su carrera es totalmente en inglés. Las carreras de estas universidades son nivel técnico superior universitario los dos primeros años y obtiene el derecho del joven de obtener una cédula profesional y el título. Posteriormente, si él decide continuar la ingeniería o licenciatura, cursa 1.8 años más y obtiene ya el nivel de ingeniería o licenciatura dependiendo de la carrera de su opción. En este caso de gastronomía y de turismo son licenciaturas. Claro. Bueno, ¿y cuál ha sido la respuesta por parte de los estudiantes ante estas nuevas opciones? Miren, la demanda de estas carreras es alta. Concentran básicamente el 50% de la matrícula de ingreso de la universidad. La universidad es una institución de 1.268 estudiantes en el último corte. El 50% de ellos está enfocado en estas carreras de turismo y gastronomía. La generación que ingresó en esta proporción, específicamente no ingresó, agotó el tope de demanda y fueron 230 estudiantes tanto en las carreras de gastronomía y turismo. Es la primera generación bilingüe. Ahora, la universidad inicia con esto una transición gradual de todas sus carreras para que en el plazo de unos dos años más, toda la oferta educativa integral de la institución sea bajo el modelo bilingüe internacional sustentable. El aspecto de internacional tiene que ver porque a partir del apoyo de la coordinación nacional, de iniciativas propias institucionales y de la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas, se genera una apertura de convenios y alianzas con universidades de Estados Unidos, de Canadá y también de Francia, donde los jóvenes pueden establecer una estancia profesional corta, ya sea de cuatro meses o hasta un año si es necesaria una licencia profesional. Y el tema sustentable es un enfoque que se está desarrollando con participación estratégica de todas las instituciones bilingües para generar un enfoque transversal que abarque desde el tema ambiental, desde el tema educativo, desde el tema institucional, desde el tema social y, por supuesto, también lo que todos queremos, una vialidad sustentable económica también. Sin duda alguna, el presidente, justamente el viernes pasado, el presidente Enrique Peña Nieto, dijo que México es ya uno de los países más importantes en materia turística del mundo. Dijo que en América Latina y más bien en todo el continente es el segundo después de los Estados Unidos en recibir turistas internacionales. Desde tu perspectiva como rector de este centro de estudios y justamente esta correlación entre la visita de extranjeros y la educación en estas materias, ¿cómo impulsan a nuestro país en distintos sectores, lo económico, lo social, lo político? Mira, pues es un tema fundamental y particularmente, por ejemplo, Quintana Roo. Quintana Roo recibe al año aproximadamente 14.5 millones de turistas. Tiene alrededor de una infraestructura de más de 90 mil cuartos en toda la entidad. El papel de la universidad es la formación de capital humano competitivo, que tenga una visión global con el manejo de lenguas y que permita de alguna manera fortalecer el desarrollo y las capacidades del sector turístico en el punto fundamental que tiene que ver con los recursos humanos de calidad para brindar un servicio que está a la altura de la hegemonía que tiene México en el mundo, y particularmente Quintana Roo en el turismo, y aliado, por supuesto, a lo que bien comentas, a las políticas nacionales y estatales del flujo de turismo para el desarrollo de México. Claro, ¿cómo es la paridad en cuanto a mujeres hombres que buscan estudiar alguna licenciatura en este sentido? Es muy cercana, estamos hablando prácticamente de una paridad del 50%, un 49-51% entre hombres y mujeres. Y prácticamente... 51%... ¿Sí, perdón? No, no, y prácticamente, pues es, sobre todo ahí en Quintana Roo, como bien lo decías, pues es garantizado, garantizado el, pues encontrar un trabajo, ¿no? Muy bien remunerado y con posibilidades de crecer. Es correcto, digamos, la... Afortunadamente también en este modelo de las universidades tecnológicas, por su alta pertinencia de la oferta educativa con la necesidad del sector productivo, pues prácticamente en los seis primeros meses, ocho de cada diez jóvenes consiguen trabajo. Claro, pues sin duda alguna, muy interesante lo que comentas, escuchar, pues al rector de la Universidad Tecnológica de la Ribera Maya, un lugar, pues muy importante para el desarrollo turístico de nuestro país, por supuesto para nuestros mexicanos y también una apertura para quienes más quieran unirse a esta Casa de Estudios. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en México al Día. Muchas gracias, buen, buen día.